Lo conoce como escritor, periodista, analista político y bloguero, pero él se define como un profesional de la palabra. Publicó el bestseller Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, obra que vendió más de 350.000 copias y fue llevada al cine años después de su primera edición. No lo puedo creer. ¿Sabes que estaba esperando un delirante como vos, charlatán y fanfa? En su carrera política fue embajador argentino ante la UNESCO, secretario de Cultura de la Nación y embajador de la Argentina en Portugal. Durante el 2007 se presentó a elecciones como candidato a vicepresidente junto a Jorge Sovich. Autor de más de 30 obras literarias, dirige el site de periodismo artesanal Jorge Asís Digital. Sus declaraciones acerca del caso Nisman lo convierten en uno de los periodistas más controversiales del momento. Si uno tiene que tomar, yo tomo el tema hoy, se suicidó. La verdad, es verdaderamente admirable la plasticidad del suicida. Porque, según la autopsia, el varazo entra de arriba para abajo, 4 centímetros más atrás de la oreja. Y sin apoyar el arma. ¿Ah, no fue en la 100? No, fue acá. Ajá, acá. Sus recientes tuits arrojaron más dudas sobre la causa y cuestionan la veracidad de los hechos. Entre ellos, no había solo un muerto en el bulo de Le Parc. Había dos. Dos horas más. Estamos charlando con Jorge Asís. Primero, gracias por venir, Jorge. Un placer tenerte. Un placer para mí. Y palabra de caballero, porque había comprometido su presencia la semana pasada. Lo invitan de todos lados. Y como un caballero, yo le decía, victoriano, cumple. Está sentado aquí para charlar un poco de todo. Bueno, quiero pasar por varios temas. ¿Te sorprendió lo que estábamos charlando con la mesa de antes o no? Porque en realidad lo venías diciendo hace tiempo, esto. Te doy un título y tal vez te lo tengo que explicar. Hay una intoxicación informativa por carencia de información. Hay una intoxicación informativa por falta de información. Por falta de información. Yo veo que hay un superávit en la televisión de peritos excelentemente preparados como los que estuvieron acá. Ahora, como hay carencia de información real, se hacen casi, te diría, unos cursos de criminología, de autopsia y de muerte. Una ilustración de la muerte por televisión que yo sinceramente me gustaría saber qué es lo que piensa el que mira todos estos programas. Qué es lo que le queda. Y te digo, ¿por qué por carencia de información? Porque se asiste a charlas muy eruditas sobre casuística de cuestiones y demás, pero que conjeturan con respecto a lo que pasa a la información real que tiene que ver con el tema Nisman. ¿Y cuál es esa información real para ahora? Hoy, a quien le creo, y que me parece que está absolutamente cargada de verdad, es a la jueza Arroyo Salgado. Yo escribí un artículo, que si vos lo ves en mi portal, que se llama Diversos Polos de Sandra. Ahora, en cuanto comienza esta historia, digo, el personaje clave, el más enigmático, el que concentra todos los polos de esta historia, es la jueza. ¿Por qué? Porque de la jueza te iban a decir, y en algún momento decían, representa a Estiuso, tuvo relación con Estiuso. En otro momento te iban a decir... ¿Tenía cierta relación con Estiuso? Sí, no conocía a Estiuso, por supuesto, y por supuesto que Estiuso y Nisman tal vez fueron fundamentales para su promoción a jueza federal. Digamos, pero bueno, ella, que lo podía, llegaba por sus propios méritos, porque es una mujer muy preparada. Pero ella, en algún momento se decía, Arroyo Salgado representa a Estiuso. Después se decía, Arroyo Salgado representa al gobierno. ¿Por qué? Porque fue jueza de causas fundamentales para el gobierno. Como la afiliación de los hijos de Ernestina de Renan Noble. Por ejemplo, y la cuestión de pinchaduras de mail y unas cuantas cosas más. Pero el otro polo que me parece que es el más importante, y es el que asume también como jueza federal, por su experiencia, es la condición de madre de las hijas del asesinado. Y me parece que esa representación es la que finalmente se impone entre los diversos polos de este personaje. O sea, que es como una especie de película que busca más por la verdad del padre de sus hijas que por la propia justicia que podría hacerse, definitivamente. Me parece que, bueno, estaba plantada la teoría del suicidio, y acá tenemos que plantarnos en otra dimensión, te diría. Porque, si yo digo que es suicidio, soy cristinista. Y si yo digo que es homicidio, soy un conspirador. Perdón, respetemos un poco al muerto y vayamos directamente a la verdad. Yo en ningún momento pensé en suicidio. Nunca lo pensaste. Nunca pensé. Vos, si tuviste una charla con Longobardi, estabas en París, yo me acuerdo que te saca el aire a la mañana del hecho, y vos le dijiste, sin todo el agua que corrió hasta hoy, lo mataron. Yo escribí un tuit, al enterarme, ante todo te digo, yo tenía cuatro horas más. Eran acá las seis y cuarto de la mañana. Yo tenía diez y cuarto de la mañana, ya había desayunado, tomado café, me había duchado, ya podía pensar en la existencia, estaba más o menos bien conectado. Voy a internet y veo el suicidio de Nisman. ¿Qué suicidio de Nisman? Ella escribió un tuit, que tuvo más de 3.000 retuits, donde dice, el asesinato del fiscal Alberto Nisman conmueve y enluta a la sociedad argentina y despoja de legitimidad morada del gobierno. Perdóname, lo escribiste directamente por una cuestión, ya sé, pero lo escribiste por una intuición. No habías levantado un teléfono para nada, por una intuición. Pero todavía no, pero escuché, una cosa, nadie podía tragarse semejante galletita del suicidio. Yo lo conocía a Nisman, un tipo de nivel de ansiedad, por ejemplo, yo nunca había hablado con él. Un día publico una nota que la podés encontrar en mi portal que se llama Irán y el empobrecimiento del uranio. Prendo mi celular, ponéle a las 9, 9 y media de la mañana, tenía cuatro llamados, tenía dos mensajes de voz de este señor que me quería ver inmediatamente ese día. Nisman, Nisman, sí, porque había leído algo en la nota que le parecía que era un dato muy importante. Lo que yo decía en esa nota que está en mi portal, publicada en el 2011, yo decía que lo único que le interesaba a Irán de esta historia era que le levantaron las tarjetas rojas de Interpol. Sí. Y en ese momento, bueno, él coincidía conmigo y lo que yo pude haber hablado con él no es de caballero, porque fue una charla personal. ¿Qué tuvo que ver con esta cuestión? Ese hombre, con ese nivel de ansiedad, de pasión por lo que hacía, y después... Un esteta, como dijiste vos también, ¿no? Hasta en eso mismo dijiste. Un hombre que llamaba a las redacciones y decía que, por favor, sacaran fotos nuevas porque estaban publicando fotos de cuando estaba un poco más gordo. Ese hombre es un tipo que se va a matar. Eso es, me parece que lo han hecho, casi te diría, con una especie de abuso de la inteligencia del argentino medio. Y si vos me decís qué es lo que yo creo, y también lo escribí, Nisman está condenado cuando decide regresar de Europa. Cuando decide regresar de Europa, y yo pongo en alguna nota desde las alturas mareadas del poder, alguien dice, así que este HDP nos viene a denunciar, con la que se llevó, con la que le dimos durante diez años, que prácticamente era un ministro sin cartera, esa reflexión, permíteme que no diga quién lo dijo y quiénes son los que escucharon, se dijo. Cuando viene Nisman y pasa este alboroto que hay hoy en la policía de seguridad aeroportuaria, en realidad lo estaban esperando. Las cámaras... Hay un poema de Borges, que es el general Quiroga va en coche al muere. Sí. En realidad, Nisman se tomó el avión al muere. Perdóname, pero si lo estaban esperando, entonces una de las posibilidades era matarlo con salida de Seiza. A lo mejor se lo podían querer cargar ahí, pero lo cierto es que, digamos, hay un software inteligente que hace que toda la gente que viene, vos puedas, pero eso es necesario, un teléfono celular, una misión, un pedido, y me parece que los jueces de Lomas de Zamora están muy bien orientados en esta cuestión. ¿Qué es lo que tiene en jurisdicción su presencia? El chico era una boleta que caminaba, porque me parece, y esto ya es, si vos querés evaluación con alguna información y alguna intuición también, me parece que el chico venía directamente a una boleta absolutamente equivocada, y la gran pregunta, que me parece que es mucho más importante de lo que pueden decir todos los peritos en todos los programas de televisión, y es alguna pregunta que se tienen que hacer los especialistas, nosotros los periodistas, es si en algún ámbito del Estado en la Argentina se decidió atravesar una frontera y pensar que se está a la instancia de las boletas. Esto me parece que es un tema fuerte. Yo te sigo, además no te sigo en esta nota, sino te sigo desde siempre, hay muchas cosas que te quiero preguntar. Por ejemplo, hablaste de olor al 74. Ese es un punto que en un momento voy a hablar, pero pará. Suponte que alguien dijo en los más encumbrados, lo tenés en una columna, ¿no? Sáqueme encima a este hijo de puta que me está rompiendo las pelotas. ¿Puede ser hasta que haya habido algún, que a nadie se le podía ocurrir, sáqueme encima a este tipo, sea, mátenlo, algún zarpado, algún pasado de revoluciones que haya querido ser más papista que el Papa y se lo haya cargado? Es absolutamente conjetural, es probable, pero es también una derivación de esa pregunta que es la que inquieta hoy, sin que lo digan a los empresarios, a todos los tipos que antes de llegar a la casa ya llaman para decir que están llegando. Hay una sensación de que, bueno, que puede volver algo que yo no sé si dije en el 74, pero, digamos, se puede dar esa posibilidad. A ver, Jorge, yo, teniéndote a vos enfrente que yo hago una conjetura es casi irrespetuoso, pero yo me animé, porque sí, porque es un tipo realmente paradigma del periodismo, pero me parecía que a veces estos caminos se inician y no tienen final, que lamentablemente fue la vida de Nisman y que después puede seguir o un periodista o puede seguir un juez o puede seguir un, qué sé yo, no sé, alguien que tenga que ver con la vida activa de Argentina. Es un camino realmente peligroso, realmente peligroso, pero bueno, aún no sabemos si se suicidó o lo suicidaron, ¿no? Lo dijo, lo dijo. Lo dijo la Presidente y yo le creo, parece que esa mujer con esa conferencia de hoy, absolutamente cargada de seguridad y de verdad. Ahora, por supuesto que no tenemos que caer en la frivolidad de pensar que, bueno, uno está en la conspiración por creer que ahí hubo un asesinato, ¿no es cierto? Jorge, decía, hay muchas cosas. Contame, contame otra cosa. Fuiste uno de los que instala la... Nadie pasó como desapercibido, se esfumó el tema de la muerte de esta mujer quemada, que muere quemada viva, frente al Eparg, lo que estabas escuchando recién, no se puede, ni siquiera tienen todavía la filiación porque quedó un bidón con alcohol o con nafta, o sea, y se suicidó, se roció y se autoprendió fuego, una cosa extraña por un suicida. Yo te explico. A ver, contame eso, o sea... ¿Por qué yo escribo esta nota sobre la novia de Nisman? Yo saco con iniciales, sin dar los nombres, la historia... De Efe. De esta chica que está hoy en todos los programas de televisión y se habla de ella. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente yo quería era decir que esa chica conocida como la novia de Nisman no era la calcinada. ¿Entendés? A ver. Y porque hay muchas cosas de las que no se habla y a esta hora, como hay muy poca gente que no se escucha, podemos hablar tranquilo. Ya sé. Ya sé. Quiero avisar que hay mucho más de muchos. Y el rating está altísimo. Acá hay dos cosas. Acá hay dos cosas. Que son que nadie te lo va a decir, pero en el mundo de la información se sabe. Yo de pronto avancé en un tuit. En un tuit que dice la fiscal Fein le dice al titular del cuerpo médico forense oculté pruebas porque esto es un escándalo nacional. No pensé que lo pudieras decir. ¿Por qué no lo voy a decir? Sí, está escrito. Está escrito en tu sitio, sí, pero no pensé que lo... Está escrito. Eso te llegó por una fuente a vos. Me llegó por una... No solamente por una fuente, que me cuentan al rato. ¿Qué Fein dijo? Se lo dijo a cuatro o cinco personas Fein y el que lo escuchó se lo dijo a dos o tres personas. ¿Sabes que mañana estamos llamados por Fein a declarar los dos? No, no, no. ¿No van a pedir explicación a los dos? ¿Cómo reconfirmo yo que la información es verdad? A uno de los que sé que se lo contaron me comunico con él y le pido una reunión que es conocido mío. Me da la reunión por mensaje de texto que lo tengo grabado y lo tengo acá que no lo borré. Me dice Jorge, no nos tenemos que ver. Mejor que no nos veamos porque el doctor tal cree que soy yo el que te contó que la fiscal Fein oculta pruebas. Este es uno de los temas que oculta pruebas. Está y yo sinceramente como periodista no voy a decir nadie este me dijo esto, esto. Aparte tenés un derecho a guardar tu fuente. Eso existe y esto se comenta en el ámbito elitista de la información. Como se comenta también algo que yo avance que no tengo la certeza por supuesto pero que incluso anteayer cuando estuve en el lanzamiento del año judicial un abogado muy notorio informado se acercó y me dijo vos sos el que avanzó en el tema de los dos cadáveres ¿no? Sí. ¿Cómo de los dos cadáveres? que no había un solo muerto en el bulo de Le Parc había dos muertos razón por la cual el tema de la calcinada tiene que ver con muchos otros rumores que también circulan que yo no me hago cargo pero yo como periodista trato de ver si avanzo sobre todo cuando sé que los jueces los fiscales también por lo bajo lo comentan la única diferencia es que de pronto yo avanzo un poco más si vos querés avanzo un poco más porque cuando yo tengo una información inquietante siento que la información es lo que me protege no me la guardo es mucho más peligroso que crean todos que yo sé más de lo que sé a que yo cuente cuestiones que sé que la comentan fiscales que la comentan periodistas periodistas que algunos periodistas tienen la misma información que tengo yo y que por supuesto tienen ámbitos de decisión para publicar distintas y por eso mismo la aparición de la calcinada genera otro tipo de suspicacias porque no estamos en la barra de la ferrer por un problema de un partido con DOCSUR estamos en Puerto Madero y no creo que sea muy elegante y muy habitual la aparición de una calcinada y que nadie periodista no periodista se pregunte muchachos que es lo que pasa con esto nadie lo reclama nadie reclama y si yo escribo sobre la chica es porque había toda una línea informativa que la este algunos decían que era la entregadora porque empiezan todas las interpretaciones los comandos una mujer comando entregadora o sea que podría haber estado dentro del departamento de Nisman haberlo dormido sinceramente no lo creo lo que si creo y esto me parece que da la razón hoy la doctora Arroyo Salgado cuando habla de las 36 horas previas en realidad con ese muerto podían haber hecho lo que querían durante casi 20 horas porque según mi información a este muchacho lo mandan para arriba entre el sábado de la noche y la madrugada del domingo y tienen todo el domingo para armar con con ese escenario lo que se les ocurría y después el gran despiole las 50 personas las medialunas el desorden que está todo hecho meticulosamente programado para que todos digamos esto es un quilombo esto es nuestra desproligidad que barbaridad no ese es el objetivo de inteligencia ese desorden para que no se entienda absolutamente nada ahora perdón si yo déjame conjeturar ahora si yo soy inteligencia y tengo que un cuerpo es muy difícil de sacármelo de encima que es el cuerpo de Nisman suponte que yo soy un sicario que maté a Nisman tengo que maquillar la escena del crimen soy profesional maquillo la escena del crimen te fabrico como que es un suicidio coloco el dedo de tal manera que te complica a vos como perito tengo otro cuerpo que es de la supuesta gente comando entregadora para para ¿cómo me voy a deshacer del segundo cuerpo quemándola enfrente el departamento donde justamente cometí el asesinato la de si la tuviese que hacer desaparecer la desaparezco en cualquier otro lado menos ahí ¿de dónde sale la información Alejandro? ¿de dónde es que yo me entero y de dónde es que algunos periodistas muy importantes sé que lo saben y que lo comentan jueces y lo comentan fiscales? alguien vio dos cuerpos alguien vio que se retiraba un cuerpo y cuando sube estaba el otro cuerpo ahí desangrado porque en realidad esta es la otra cuestión que aporta hoy Arroyo Salgado lo matan con 22 y lo dejan desangrando horas que es lo que tiene que ver con la agonía ¿no es cierto? para ir pasando sé que es muy fuerte no, es tremendamente fuerte no, no, no es tremendamente fuerte el muerto es un muerto histórico que le pertenece o le va a pertenecer por siempre a este gobierno a ver si entendemos la explicación muerto histórico histórico cuando dentro de digo para que la gente del otro lado no en el 2035 cuando se hable del 2015 históricamente se va a contextualizar que la muerte de Nisman fue en el gobierno de Cristina seamos rigurosos a Nisman a Nisman no era un hombre querido por sus colegas tal vez un poco envidiado también porque tenía fondos que no tenían otros se dedicaba solamente a un tema muchos lo impugnaban por cuestiones que tenían que ver una vez muerto el gobierno son los primeros que tienen que darse cuenta Nisman es una mezcla de Seferino Namuncurá con el gauchito Gil lo que menos podés hacer con ese muerto es salir a descalificarlo a atacarlo de la forma tan torpe que lo hizo este gobierno si yo hubiera sido por ejemplo consultor y hubiera tenido algo que ver simplemente para evitar el escándalo pero muy simple tenés que decir a la a la presidenta le tenés que decir a Zanini muchachos este muerto es de ustedes así si haya suicidado es históricamente de ustedes les pertenece lo que menos tienen que salir es atacar al muerto que lo lo hacen aún hoy a descalificarlo casi te diría como descalifican a Néstor Kirchner porque hoy a quien se descalifica desde el poder actual es a Néstor Kirchner que tiene que ver con este cambio geopolítico que Cristina que la doctora no sabe explicar y que todavía no se entiende muy bien eso ahora vas a empezar a explicar a partir de este momento escuchen atentos esto del cambio geopolítico a ver que significa eso del cambio geopolítico te he escuchado alguna vez hablar que Siria e Irán es lo mismo y que Thompson y Williams y que ahora tenemos ya una pequeña diferencia o una gran diferencia con Israel como que hay un pequeño hay un gran cambio geopolítico explícamelo y después voy a un tema Jorge que necesito que me des tu mirada de lo poco que he leído de la literatura que he leído de servicios de inteligencia estoy leyendo un libro que se llama Así mata el polonio que son operaciones de servicios de inteligencia en todo el mundo el ABC de los gobiernos en el mundo indica que nunca te podés pelear con tu servicio de inteligencia porque es tremendamente complicado y difícil porque saben todo de vos este gobierno decidió pelearse con el servicio de inteligencia vamos con lo de los geopolíticos que me interesa mucho explícamelo explícaselo de la forma más sintética y clara posible no quiero hablar de la autoría del atentado del 92 y el 94 si me meto en eso ya si no terminamos más ok Argentina toma un camino toma un camino sobre todo con Néstor Kirchner se toma un camino que es la culpabilidad de Irán la culpabilidad de Irán que se manifiesta en el pleno de Naciones Unidas con una cierta torpeza diplomática que es la creencia de que al darle a Estados Unidos lo que Estados Unidos necesita que es la diabolización de Irán Argentina podía tener algún lazo político casi de complicidad con los Estados Unidos y se lo podía arreglar eso pensó Néstor cuando ocurrió en algún momento eso era era de cajón se veía el tipo Argentina tiene 15 minutos en Naciones Unidas y se pasa 6 minutos hablando pestes de Irán y cuando aparecía Ahmadinejad todos se rajaban y demás esa era la posición de Argentina que tenía que ver con la condena de los iraníes y por supuesto que podía saberse que gran parte de esa información venía de servicios de inteligencia sobre todo la CIA y el Mossad ok eso es lo que se sabía y como se operaba esto directamente desde la unidad fiscal AMIA que manejaba el doctor Nisman y al que Kirchner le dice vas a trabajar con este señor Stiuso es Stiuso y Nisman que trabajan juntos por orden de Kirchner aunque Stiuso y Nisman se conocían desde la época de la tablada tenés razón desde la época de la tablada cuando uno estaba no entendí perdóname Jorge no te seguía ahí que tenía que tenía que a ver en qué en qué engranaje era Nisman con el cambio de con la con la puesta en la fila de seguir a Irán de atacar Irán perdón que tenía que ver Nisman tenía que ver con el lineamiento que se había tomado en la Argentina que que también ya venía de antes la culpabilidad también estaba en Galeano o sea Néstor le habría dicho le habría bajado una línea este es el juego este es el juego estos son los culpables estos son los culpables estos son los culpables y vamos a jugar en esto hasta la muerte de Néstor fue eso esto para por favor que nadie crea que yo soy de los tipos que dicen con Néstor era distinto no no en realidad con Néstor se hizo la base de todo lo desastroso que pasó después pero esto es otro tema ¿cuál es el cambio? una vez muerto Néstor el cambio viene por Chávez por Chávez que tiene una asociación estratégica con Irán Argentina a ningún pedido de Chávez se podía se podía resistir porque en realidad en cuanto el régimen de Maduro caiga y se investiguen todos los trapitos sucios que quedaron de la relación Argentina-Venezuela y de la otra diplomacia paralela que tuvo que ver con la Argentina en Venezuela van a venir momentos para hacer programas tan interesantes como este sé que cuando cuando se termine la historia de Maduro en Venezuela se abre una caja de Pandora va a ser va a ser un problema para Argentina hay opositores que dicen que Argentina le debe no menos de 7 o 8 mil millones de dólares y lo que tuvo que ver con Antonio y Wilson fue sinceramente una muestra gratis para colmo no nada más que eso ¿en qué consiste el cambio? que es muy simple que seguramente pudo haber dicho un Chávez ¿qué ganás de estar acá aliado con estos judíos y con y con los gringos? ¿qué te dan los gringos? no te dan absolutamente nada y la solución está por otro lado y la solución viene por el lado de arreglar con Irán y se arregla con Irán cuando se aprovecha la visita del presidente de Siria Bayar al-Assad y después por intermedio de Bayar al-Assad se sale ¿se arreglas con Irán arreglas con Rusia? bueno arreglas con Irán por supuesto que Irán y Siria porque te digo el Irán persa y el Siria árabe juegan juntos hace mucho tiempo acá tiene que ver la cuestión confesional el Irán es Chita y en Siria están los Salahuitas que tienen una alianza histórica con los Chita esto que es es casi un ABC para que maneje el tema del mundo árabe te lo digo de lo más despacio posible en esta alianza Irán Siria está por supuesto Rusia que tiene la base militar de la más importante que tienen Tartus que manejan prácticamente el Mediterráneo y una cierta quiesencia de China detrás es un movimiento te diría bastante importante al mismo tiempo está por un lado la primavera árabe que la primavera árabe democrática termina con inviernos salafistas o sea fundamentalistas por todas partes y viene este la conformación de este Daesh Estado Islámico que hoy conmueve al mundo con sus ejecuciones que agarran todos estos ziolistas cristianos vestidos de naranja y los de huella me sumo a lo que me estás respondiendo en el medio de todo eso Nisman respondía a un Kirchner que le decía escuchame el enemigo es este perdón el enemigo acá tenemos que jugar esta es la línea Irán es el culpable cuando cambia el paradigma y Argentina pasa a ser pro Irán ¿qué pasa con Nisman? ¿qué pasa con Nisman? perdóname te hago un agregadito nada más se produce el cambio geopolítico y en simultáneo estalla una guerra de inteligencia es decir entre empleados del Estado que se dedican a la tarea literaria del espionaje ¿y por qué estalla esa guerra? ¿por qué sí? bueno está de esa guerra esa guerra ya tiene dos muertos notorios ¿no es cierto? el primero que todos saben fue este señor el lauchón el lauchón y demás pero tanto Nisman como Estiuso se quedan enganchados en la línea anterior en la línea anti Irán en la línea anti Irán cuando yo te digo que salen y lo descalifican tanto a Kirchner porque en el fondo lo hacen quedar como un otario que se comía los alimentos predigeridos que le daban Mossad y Sia y no ganaba absolutamente nada y no veía que el camino real era arreglar con este Irán ahora perdóname Jorge entonces todo lo que hemos elucubrado hemos leído y nos han dicho que Cristina o este gobierno rompe filas con Estiuso se han dicho por distintas y diversas cuestiones viene por esto mi otra pregunta era ¿dónde se pelea Cristina con Estiuso? o este gobierno con Estiuso porque Estiuso era uno de los tipos más poderosos de Argentina realmente Estiuso fue poderoso con el kirchnerismo Estiuso fue un cuadro de inteligencia importante si vos quedés en los 90 no de los mejores tenía algunas rivalidades Estiuso llega a una suerte de consagración cuando es Miguel Ángel Tomal el secretario de inteligencia y es Tomal que lo lleva a la CIA y lo presenta a George Tenet ¿a quién lo lleva a la CIA? lo lleva a la CIA porque bueno Toma las relaciones tengo que historiar un poquito las relaciones con la CIA estaba muy mal porque entre las grandes hazañas que se hicieron en la Argentina fue publicar la foto de un agente de la CIA en Página 12 las relaciones de Argentina con la CIA estaban por el piso Miguel Ángel Toma es el que eleva el nivel de estas relaciones y es Miguel Ángel Toma el que lo consagra a Estiuso y lo lleva al primer plano el máximo poder de Estiuso se dio con Kirchner la época de Kirchner ¿qué es tener máximo poder para un espía? ¿qué es? bueno manejar no solamente contra inteligencia y manejar todo lo que tiene que ver con el mundo yo el tema del espionaje te diría hay cosas que quiero saber y cosas que no me gusta saber me gusta saber pero no me gusta tratar sobre todo cuando no cobro de nadie ¿entendés? cuando no tengo ningún interés nada más es muy pesado ese mundo es un mundo es un mundo para especialistas no es un mundo qué sé yo porque si vos empezás a rascar un poco sobre algunas propiedades algunas propiedades de medios de comunicación algunos sueldos que cobran muchos periodistas progresistas que están en medios de comunicación vienen de algunos fondos reservados que tienen que ver con eso que se convirtió en una cooperativa de crédito en algún momento ¿no es cierto? ahora este uso fue servil y fue un instrumento eficaz para la política hasta que se decide el cambio cuando se decide el cambio que viene en simultáneo con una guerra de inteligencia y con la formación de otro grupo porque en realidad ¿qué tiene que ver Milani en todo esto? y bueno Milani es el nuevo polo de poder que tiene que ver con con la confianza la confianza presidencial hoy está ahí pero no es muy peligroso a quien descalifica Parrilli también y al que descalifica también la doctora con estos cambios es a los que fueron titulares de inteligencia hasta hace poco al pobre Cazuriaga pobrecito que lo llaman este corazón de ballena corazón de ballena corazón de ballena el bobo más grande le decían pobrecito en lo que eran los espías atorrantes y demás y el Paco Larcher que yo lo llamo el espía que llegó de abril quedan absolutamente descalificados por las barbaridades que está diciendo Parrilli hoy que es decir que estos tipos manejaron 10 años la CIDE muchos de ellos con Néstor Kirchner pero como si fueran unos otarios porque ahora viene la iluminación en el último año se descubre bien cuál es la precisa y Argentina y hoy la doctora el domingo este casi explicó que el mundo cambia y demás y en realidad el antiimperialismo de la Argentina y la distancia de Argentina con los Estados Unidos tiene más que ver con temas locales con fragilidades que tiene hoy la doctora y que son verdaderamente herencias de su marido la doctora no sabe todo lo que firmó cuando Kirchner era el conductor real le hacía firmar lo que quería y lo que hoy la doctora tiene que ver hasta incluso con la entrada de Argentina en el default con las amenazas cuando dice Cristina este si me pasa algo miren al norte en realidad lo que viene del norte son consecuencias mínimas de las derivaciones de todo lo que se afanó en este país ¿entendés? y si yo parezco que te estoy haciendo una historia pero este país esta Cristina que está en el cambio geopolítico arrancó el año pasado con deseos increíbles de arreglar con todos los los mercados de capitales ¿por qué se arregla con el Club de París? ¿por qué se arregla el descalabro que hicieron con YPF? ¿por qué se arregla? pero se arreglaba porque verdaderamente querían enfocar y querían tratar de este enrolarse y entrar más o menos en el juego del capitalismo de la mejor manera ¿y qué es lo que pasa? como estos muchachos son todo presente todo coyuntura estaban absolutamente seguros que los americanos este que Estados Unidos por alguna conversación con Obama por la intermediación del pobre Papa Francisco que lo giran como loco y trafican cualquier cosa con él creían que la Suprema Corte de los Estados Unidos iba a tomar el caso argentino la Suprema Corte no lo tomó y ahí empezó el desbarajuste real y es el origen de ese antiimperialismo preventivo que tiene la Argentina que parece que nos peleamos este con Estados Unidos y y se sientan las bases de una revolución imaginaria en la Argentina ¿no? contame de qué interesante escucharte contame de lo de de la justicia federal siempre se dice que la justicia federal tiene la capacidad de olfatear donde está el hielo este frágil y los tipos no patinan por ahí o sea es como que viste pelearte con la justicia federal si me das dos enemigos para pelearme la justicia federal los servicios de inteligencia y la verdad capaz que elija primero a justicia federal y después servicios de inteligencia pero ¿por qué carga contra la justicia federal muchas veces este gobierno contra los fiscales justicia golpista la pone a Gil Carbó los trata de 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 los trata de este de llevar para su para su lado digo no es gratis eso Jorge pelearte con los jueces federales pelearte con Comodoro Pi es muy difícil un artículo que se llama la invención del partido judicial te lo leí ese artículo uno de los este grandes descubrimientos que hacen en materia política conspirativa digamos si vos no querés partido judicial si vos no querés que los jueces actúen no afanés el gran problema no es el partido judicial el problema es que se afanó mucho y que las causas tienen que ver con lo mucho que se afanó desde el comienzo por más que sea Casanelo ahora declara Lázaro Báez en unos días bueno Lázaro Báez que Lázaro Báez este en realidad Lázaro Báez es uno de los máximos productos del kirchnerismo ¿por qué? interesante porque Lázaro Báez es una creación kirchnerista Austral Construcciones se forma prácticamente en el 2003 Kirchner tenía una pasión recaudatoria extraordinaria y yo en esto la comprendo a la doctora la doctora no puede salir a echar culpas pero que no me lo quiera presentar como si fuera San Martín ¿viste? porque ya mi inteligencia se ofende en todo caso y en realidad todas las cosas que tiene que ver tiene que ver con lo que se hizo aquí si vos tenés tantos juicios porque en realidad el tema que más le preocupa a la doctora es el que lleva el juez Bonadio que tiene que ver con Otesur y que tiene que ver con el lavado el mundo del lavado que te diría ya en los 80 era viejo vos cualquier contador más o menos imaginativo te presenta escenarios de lavado que puedan ser mucho más interesantes que la truchada de poner hoteles que están absolutamente vacíos como si estuvieran colmados yo en Calafate que yo la llamo la ciudad Coynor la ciudad lavarropa la ciudad espuma es una ciudad bellísima pero yo cuando fui a dar una charla en Calafate a mí algunos colegas periodistas que seguramente nos escuchan en este momento me dijeron hagamos un corruptur te puedo hacer un corruptur de 3 horas o de 45 minutos eso lo conocen absolutamente todos ves ese hotel está escrito mi portal si ese hotel en ese hotel no hay nadie está todo el año lleno a 400 o 500 dólares de la habitación y en eso lo metieron en el pobre chico porque al chico máximo que verdaderamente muchos que lo respetan yo no lo conozco personalmente pero dicen que el chico puede llegar a ser incluso un cuadrito político le dieron mucho poder pero no le dieron la menor protección y después de todo si lo que querés es recaudar tenés buenos abogados tenés buenos contadores por lo menos eficientes lamentablemente estoy llegando al final y me quiero tomar unos minutos este libro es una reedición ese libro se publicó en 1974 había nacido ya vos tenía dos años lo puedo mostrar en primer plano acá está porque teníamos todos los libros de Jorge pero este es un gran libro seguramente ahora estará estallando el tráfico en tu sitio y muchos mañana correrán me contó viene al punto contarlo me contó Martín que el martes estuvo acá en un mano a mano estaba vendiendo 200 250 entradas un martes que es una bestialidad llegó a 750 entradas la gente sacaba entradas después de verlo en el programa se ve muchísimo así que seguramente ustedes tendrán ganas no muchos conocen la tupida obra literaria que tiene Asís esta es la última lo hemos hablado cuando vino Jorge el año pasado dulces otoñales se las recomiendo y quieren entender un poco más de cómo se vive en la política argentina cómo se recauda cómo se afana cómo se curra este es el Manuel Estrada este es un libro que realmente es para entender un poco lamentablemente la Argentina de muchas veces acá está Hombres de Gris te agradezco muy generoso no por favor Jorge para que seguimos tengo un rato más Corbe Motos te presenta Nueva Energy 110 R2 ágil y fácil de conducir mirá bueno nos despedimos estamos ya pasado del programa Jorge te agradezco enormemente tu amabilidad de haber venido a charlar un ratito con nosotros la pasé muy bien con vos y voy a venir siempre que me invites gracias Jorge gracias en serio un placer tenerte espero que hayan disfrutado la noche con Jorge Asís y que nos acompañe mañana si Dios quiere pasenla bien que descansen y gracias por la confianza de cada noche chau hasta mañana